Posesión de droga para la venta. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. Lorena Pardón pregunta, mi hijo conducía el auto de la novia. Le acompañaba a su cuñado. Ellos iban fumando marihuana y en un momento lo detuvo la policía. Al hacer el registro, encontraron sustancias prohibidas y arrestan a los dos. Mi hijo dice que la droga era de la novia y su cuñado. Ellos lo niegan. La cosa es esto. Recuerden que el cargo no es de ser dueño de la droga, es de estar en posesión de la droga. Es una diferencia. Porque si usted sabía que la droga estaba ahí y si usted tenía acceso a esa droga, usted legalmente está en posesión. No es necesario que la droga no sea suya. No es necesario que sea su propiedad. Simplemente que si usted estaba en control de esa sustancia. Ahora, si usted no tenía ninguna idea de que la droga estaba ahí físicamente presente. Por ejemplo, si el muchacho o la muchacha habían escondido la droga sin que usted supiera, ahí no estuviera en posesión de la droga. Pero si usted sabía que la droga estaba ahí y si usted tenía acceso a la droga, aunque no fuera su propiedad, eso es posesión de droga. Y si es por venta, es una violación del Código de Salud y Seguridad, sección 11351, que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en prisión. Y porque usted lo tenía en el vehículo, le pueden presentar cargos por transportación de la droga bajo el Código de Salud y Seguridad, sección 11352, que conlleva una pena potencial de hasta cinco años en la prisión estatal. Esto es una cosa muy seria. Se tiene que establecer, en efecto, si el muchacho tenía acceso a la droga, si él sabía que estaba ahí. Eso hace la gran diferencia. Pero ser dueño es irrelevante. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. Estamos aquí localmente en el Área de la Bahía, Norte de California, 1-800-530-1800. Nos vemos pronto. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse. Y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.